Al señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Lucas Bacari, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y demás miembros de ese honorable cuerpo a los fines de someter a vuestra consideración y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Y vistos, Ley 8.102, que la inflación interanual que indica un aumento en el índice de precios al consumidor, tomando como mes de corte la inflación publicada de agosto de 2024, registró un alza mensual del 4,2% y acumuló en el año una variación del 94,8%. Y considerando que en función de los últimos datos oficiales correspondientes a la inflación interanual que indica un aumento en el índice de precios al consumidor, tomando como mes de corte la inflación publicada de agosto de 2024, registró un alza mensual del 4,2% y acumuló en el año una variación del 94,8%. Por lo que, en comparación interanual, el incremento alcanzó un 236,7%. Que asimismo, el incremento presupuestario para el cálculo de recursos y gastos del año 2024 fue del 40%, lo que obliga a incrementar la base presupuestada para el año calendario en por lo menos un 60%, como para afrontar el último trimestre del año cumpliendo con las obligaciones y el funcionamiento. Asimismo, y tras los anuncios de público conocimiento, es necesario readecuar el presupuesto de recursos y gastos. Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley 8.102, eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo número 1, rectificar el cálculo de recursos y presupuestos de gastos vigentes en la cantidad de pesos 1.407.057.388,15, quedando modificado la suma total de pesos 3.238.159.419,05. Bueno, en este espacio tenemos el objetivo de transparentar y debatir honrando la democracia. Los ajustes necesarios a analizarse en el presupuesto a los fines de brindar y garantizar las herramientas para una gestión eficiente y responsable de los valiosos recursos públicos. Siendo la rectificación un proceso crucial que permite al gobierno adecuarse a las necesidades de nuestra comunidad y asegurar que los recursos sean asignados de manera efectiva. A lo largo de esta audiencia pública tendremos la oportunidad de escuchar las opiniones y preocupaciones de las y los vecinos de nuestra localidad. Aquí les agradezco y celebro su presencia. Así como también las explicaciones pertinentes que brindarán los funcionarios presentes que aquí nos acompañan. El Intendente Municipal, señor Pablo Alejandro Alicio, Secretario de Finanzas, Francisco Mateo, Asesor Contable, Gonzalo Bogano, Secretario de Gobierno de las Privadas, Diego Sánchez, y demás miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. Agradezco también la presencia de los medios de prensa y considero oportuno recordar a los vecinos y público en general que únicamente se podrán hacer consultas o alusiones relacionadas al tema que aquí nos convoca y de no ser así y generar a criterios de los funcionarios y dar respuesta a otros temas no contemplados. No estamos de estos obligados a hacerlo. También solicito agradecer a los vecinos que quien tome la palabra tenga bien presentarse con nombre y apellido previo a ser uso de la misma. Habiendo dicho esto, y en correlación con el artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal, Ley 8.102, previo a tratamiento de la segunda lectura para su posterior votación, el cual acercar a la charata a su ley de receso luego de finalizar la audiencia pública, doy la bienvenida a todos los presentes una vez más y damos inicio a la audiencia pública. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Espatrona. Quería hacer una consulta puntual que tiene que ver con la prevención de agua matable de las percoraciones. Observo un punto, sí, de 360.000 millones que está inundido en este presupuesto 2025. Pero bueno, justamente quería saber si existía algún preacuerdo firmado con anterioridad de la audiencia para que realmente aparezca en este presupuesto, dado que no es algo que hoy por hoy este dinero esté efectivo, sino más bien es algo que es como una promesa, por así decir, porque no está en este momento ingresado. Entonces por ahí darle ingresos y salir y darle todo un presupuesto no me parece. Dado que no comparto el hecho de que se lo vuelquen del mismo, me gustaría saber al menos cómo pudieron explicar el por qué decidieron incluirlo dentro del presupuesto, siendo que todavía no cuentan con ese dinero. Bueno, buenas tardes. Gracias por la comunicatoria, señor presidente. ¿El presupuesto? ¿Presupuesto 2024, no 2025? No, no. ¿Presupuesto 2024? 2025. ¿2025, Martín? No, pero... ¿Está votando la rectificación del presupuesto 2024? Seguramente, seguramente el mes de noviembre se haga la presentación del presupuesto y tarifaria del año 2025. Dentro del presupuesto, lo que planteamos fue la rectificación de algunas partidas, entre las que están los ingresos de algunos recursos, algunos que ya han llegado por parte del gobierno de las provincias, como lo de Centro Comercial de Ciro Abierto. Está también lo de Focón, que eran 70 millones de pesos, que se firmó el acuerdo con la vicegobernadora de nuestra provincia, Amine Pumoto, que va a ser destinado a la obra de energía eléctrica del loteo municipal, obra que, como exactamente en los medios de comunicación y en la mesa del consejo, hace un mes, y poco más después, cuesta la de 150 millones de pesos, y que seguimos gestionando con la provincia para que se pueda cubrir el monto completo y realizar toda la obra. Con respecto a esta obra de agua, surgió posterior a los incendios, y a partir de una necesidad y una solicitud al gobernador de la provincia, Martín Tadora, que entendió la problemática que tiene la localidad por ser centro operativo de los gobiernos que irán teniendo cada incendio, y no solamente en la región de Pumoto, sino también en los departamentos de Pumoto, de Colón, entre otros, y que cada vez que hay un incendio, a pesar de que la provincia ha realizado una obra de perforación en el aeroclubo, hace todo un tiempo, que no tuvo el cabrón suficiente para poder completar las instanas en cada uno de los incendios, lo que ocasiona que cada vez que tenemos estos episodios, se soliciten camiones migrantes que vayan a la perforación de conejeras, que tienen malo caudal, y ocasiona también que en ciertas zonas de nuestra localidad, cuando esto ocurre, tengamos problemas de presión en algún lugar. Con lo cual pedimos intervención de la provincia, gestionamos la posibilidad de hacer perforaciones. La provincia nos habló de una perforación, bueno, seguimos insistiendo, y logramos que sean dos perforaciones y una cistana. Ya se realizó el proyecto, que está presentado en la provincia, que está a la aprobación del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, por lo cual, sí decidimos ponerlo en el presupuesto, porque es algo que es fijo. No sabemos el tiempo que va a decorar el Tribunal de Cuentas de la provincia en aprobarlo, pero le comentaba el otro día, en la reunión que hicimos de comisión a los concejales, que seguramente ingresemos con una solicitud, tal como hicimos en su momento, que lo terminó el día o el día de hoy, para que se pueda hacer la contratación directa, de acuerdo a lo que nos recomiende el área de recursos hídricos de la provincia, con las empresas que trabajan, sobre lo que vamos a hacer, con mucho precio, vamos a buscar el mejor precio, pero lo que necesitamos es darle una solución urgente a eso, y que la plata, el dinero que ingrese, tenga una salida rápida, porque sabemos que si lo realizamos a través de una licitación, que deberíamos hacer por el monto, demoraría bastante. Por eso entendimos que antes de fin de año, vamos a tener dinero en las partidas del municipio, vamos a poder empezar a hacer las obras, que son dos perforaciones, en dos zonas de una salida, y una cinta que va a estar ubicada en los filtros de clúrgica. Bueno, está buena consulta. Estas perforaciones que van a brindar, qué caudal de aguas, ¿cuánto funcionaría, aparte del tema de los incendios, la necesidad hídrica de la comunidad? Hasta tanto no se realiza, no sabemos qué caudal puede llegar a tener las perforaciones. Uno de los proyectos de perforación, es un proyecto que hemos presentado a la gestión anterior del COVID-19 nacional, que fue un proyecto que se presentó en el inicio para ser realizado en la zona de Tolstú, adentro, por medio de Lianosa, que fue a quien se lo presentamos, que no podíamos hacer proyectos en espacios privados. Se decidió hacerlo sobre la misma línea, con la recomendación de geólogos, en el ingreso de la plazoleta del barrio Las Marías. Esa perforación cubriría todos los barrios, tanto el barrio Pungo como todos los barrios que están en altura, en Jerónimo, en la Copa, que son donde tenemos este tipo de complicaciones de presión cuando están los incendios o cuando tenemos bajo acuerdos de agua en el dique. Por lo cual, cuando lo cubriríamos, entendemos con esta perforación, o sea, el 90% de nuestra localidad en la actualidad con agua de perforación, con agua de pozo, en caso de que tengamos potas de sequía o que tengamos unos más años anteriores, el dique totalmente va totalmente vacío. Y nuestras perforaciones se realizarían en la zona de Conejeras también, lo que denominamos Conejeras, que es donde más el caudal de agua tenemos. ¡Incantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!